Desgraciadamente es en estas fechas, en marzo, abril, que vemos este aumento. El clima es lo que detona este tipo de padecimiento. Tenemos ahorita ya días que no se ha presentado la lluvia, hay mucha resequedad en el ambiente. Tuvimos una tarde bastante airosa, que levantó mucho polvo en el ambiente, y esto condiciona a las infecciones de los ojos y produce las conjuntivitis. Aunque normalmente lo que más encontramos son conjuntivitis de tipo alérgico, pero hay unas que se complican, que se hacen bacterianas. Y aquí la recomendación principalmente es, ante ese caso, acudir inmediatamente con el médico para ser tratado y evitar, sobre todo, principalmente en los niños, evitar que se estén agarrando los ojos porque se contaminan muy fácil de persona a persona. Si tú te tallas el ojo y lo saludas o agarras la cara de otra persona, pues le vas a dejar la bacteria ahí y es muy fácil el contagio.